Avanza Piqué, Piqué deja en corto para Suárez, Coutinho se perfila para el golpeo, Coutinho... ¡Gol! ¡Del Barça en el 38! ¡Gol de Felipe Coutinho! Construyó la jugada Piqué saliendo con ímpetu, combina con Suárez, la pelota le cae al Carioca que busca el hueco. El resto de Valverde con Paco Alcácer, será el segundo cambio en el Barça. Dembélé dentro del área, recorta, le pega el disparo de Coutinho para adentro. ¡Gol! ¡Del Barça en el 58! ¡Gol de Felipe Coutinho! Intentó la maniobra dentro del área de Dembélé, el disparo mordido, tocado, bloqueado por un defensor, le acaba cayendo Coutinho, que desde cerca... Insiste Busquets. Palo de la frontal, Coutinho, le pega Coutinho... ¡Gol! ¡Del Barça en el 63! ¡Hat-trick de Felipe Coutinho! Recibió en la frontal, se acomodó y conectó ese disparo que se coló entre una nube de futbolistas. No la vio venir ayer, otro de Coutinho, el campeón, se resiste a dejar el invicto en el Ciutad de Valencia. Marcó Coutinho, levante 5... ¡Gol! ¡Gol!